Yo no voy a dar ningún cheque en blanco a nadie. Yo tengo que conocer primero los alcances de lo que estarían proponiendo ellos, si es que proponen algo, y entonces ver. Yo no voy a dar ningún cheque en blanco y no creo que ninguna de mis compañías sean irresponsables para dar un cheque en blanco a nadie. Gracias por ver el video.